Conme tú no es mayores, tú no es mayores, que me animen, que me animen. Y me acerqué y se lo dije y digo, madre mía, qué bonito lo hace. Y fíjate, han pasado unos meses y si de algo estoy contento, si hay algo que me alegra, de verdad, de corazón. Tú no es mayores, tú callos. A ver, me he encontrado con ella y con toda su familia, la admiro profundamente, es una artista con mayúsculas. La quiero, se llama Esperanza Soriano. Yo diría muchas cosas porque, pero bueno, vamos a cantar, vamos a cantar. Y después digo algo. Vamos a ver. Te extraño. ¿Cómo se extraña las noches sin estrellas? ¿Cómo se extraña las mañanas bellas? No estar contigo, por Dios, que me hace mal. Dios. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles se extrañan en el otoño. Y en esas noches que no concilio el sueño. Te extraño como los árboles se extrañan en el otoño. No te imaginas, ay amor, como amor, te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario. Cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo amor. Porque te extraño como los árboles se extrañan en el otoño. Yo te extraño cuando la aurora comienza a dar colores. Con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, no sé, pero te extraño. No te extraño cuando la aurora comienza a dar colores. Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo diario Y estoy muriendo al mar porque te extraño Te extraño en cada paso cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no soy Te extraño Te extraño Como te extraño La esperanza de mi vida En el común corazón Por eso te quiero tanto Y te doy 10 años Te extraño Te extraño Como te extraño No se puede sentir más Y con ese panada Te quiero Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Como te extraño La vida La vida Eduñita Y con ese pano Y con esa panada Y con ese pano Y con ese pano Y con ese pano Te extraño Como te extraño ¡Bravo!